Hola, soy Alejandro Álvarez y esto es Minutos de Maquillaje, porque tú también puedes ser un asesor experta en maquillaje. ¿Por qué es una gran oportunidad vender Natura Una? Porque logra fidelizar clientes. Quien encuentra una base que le gusta no la cambia. Hoy les voy a enseñar acerca de la nueva base Cushion de Una, porque cuanto más sabes, más vendes. ¿Qué hace a la base Cushion tan especial? Gracias a su efecto Airbrush, esta base fluida permite una alta cobertura y larga duración con acabado natural. No se acumula en líneas de expresión y minimiza la apariencia de rugas. Viene con un aplicador esponja que proporciona una distribución uniforme y es lavable, manteniendo la higiene del producto. ¿Cómo trata la piel? Brinda hidratación 24 horas y previene el envejecimiento prematuro gracias a su factor de protección solar 40, el más alto del portafolio. ¿Cuáles son los beneficios de su tecnología de partículas? Sus pigmentos revestidos repelen el agua y el sudor y se adhieren a la piel proporcionando larga duración y uniformidad, manteniendo el tono de la base durante todo el día. Además, protege la piel de los daños causados por la luz de las pantallas, conocida como luz azul. ¿Para quién está recomendada? Por su textura leve, es ideal para todo tipo de piel. Yo la recomiendo a las mujeres prácticas por su portabilidad que permite maquillarte donde y cuando quieras. Recuerda que UNA ofrece múltiples opciones de bases para cuidar todo tipo y tono de piel. Con todas estas razones, estás lista para vender Natura UNA. Gracias y nos vemos en el próximo Minuto de Maquillaje.